Bienvenido a nuestro canal. Una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribir, no olvides activar las notificaciones. Revista de noticias de Turquía y sus noticias favoritas de Halil Ibrahim J. Hanslatürkoglu están aquí. Kan Yaman suena como una bomba. Se espera a con ansias el nuevo proyecto de la guapa actriz Kan Yaman. Desde ayer completó el papel de Balaban Hassan, que interpretó para el proyecto de Disney Plus El Turco. La fecha de lanzamiento fue objeto de curiosidad por parte de muchos. ¿Cuándo se estrenará El Turco? ¿De qué se trata? ¿El Turco es de fabricación turca? ¿Quiénes son los jugadores de El Turco? Aquí están las respuestas a sus preguntas. Kan Yaman, el nombre popular de series de televisión como Early Bird, Mr. Wrong y Dolunay, interpretó el papel de Balaban Hassan para Disney Plus. La fecha de emisión de la serie, cuyo rodaje de la primera temporada finalizó ayer, figura ya entre los interrogantes más investigados. La serie El Turco de Disney Plus consta de seis episodios. Fue filmado en Budapest. Heridas en la rodilla de Kerenderen y Sisila Saltenim. En el elenco de El Turco, Greta Ferro, Kieran O'Reilly, Magnus Samuelson, Will Kemp, Zlav Kosovin, David Nicol, Nigel Pilkington, Cy Bennett, Madalena Aragao, dos actores turcos, Ugur Hildran y Armagan Ogus. Todavía no ha habido una declaración oficial de la serie, donde Ulus Bayraktar se sienta en la silla del director. Según las noticias que he recibido, está previsto que se publique en octubre. La serie, que es el proyecto de Turquía de Disney Plus, narra la vida del soldado otomano Genizar y Hassan Balaban, Kant Yaman, apodado El Turco. Una historia de amor llena de acción que comienza cuando Hassan Balaban se enamora de una concubina llamada Gloria. El personaje de Hassan Salva el pueblo donde se asentó de los señores supremos, luchará por la liberación. Kant Yaman, que continúa su carrera en Italia desde hace mucho tiempo, tras conquistar Italia, esta vez con El Turco, Disney Plus llegará a millones de suscriptores en todo el mundo. Se espera a que Kant Yaman de un gran salto en su carrera con la serie El Turco. Esperamos con ansias la serie El Turco y Kant Yaman. Creo que este papel le quedaría muy bien al apuesto y carismático actor. ¿Qué piensan ustedes? Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi vídeo. Si te gusta el vídeo, no olvides presionar el botón me gusta. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos vídeos, activar las notificaciones recordar. Adiós. Mantenerse sano. Quédate con amor.